Apresó esta tarde en la avenida Ecológica a tres hombres que habrían abusado sexualmente de varias menores a quienes presuntamente entraron por la fuerza a un vehículo en que se desplazaban en el sector Los Frailes. Los detenidos son Starling Julián Guzmán de 21 años, Brian Guzmán de 18 y Alison Polanco Guzmán de 25, quienes fueron perseguidos por los agentes en el barrio Laureña donde residían las adolescentes. En las próximas horas los apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público mientras las menores se les harán los estudios de rigor correspondientes, lamentablemente. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó siete años de prisión a Elizabeth Silverio acusada de estafar y falsificar títulos universitarios y pasarse por neurocientífica y psicóloga. Silverio además deberá pagar 18 millones de pesos a favor de los querellantes. Aris Beltré con más información. Yo creo que esto apenas está comenzando. Fue una de las expresiones de Silverio al escuchar la decisión del tribunal. Lo primero es que establecí claramente que no dañé a ninguno de esos niños, no le hice el mal. Desrodilla ante Dios y desviante a los hombres. Además de la prisión preventiva a ser cumplida en Najayo, los jueces impusieron una garantía económica de dos millones de pesos a Silverio a favor de los querellantes. La magistrada lo que le dieron fue aquiescencia a las pruebas testimoniales y desde mi punto de vista esto es una sentencia complaciente. El órgano investigador y los querellantes valoraron la decisión del tribunal. Estamos conforme, entendemos que fue una sentencia justa. El tribunal valoró de manera correcta las pruebas que le hemos presentado. Se demostró que ella no tenía calidad para trabajar con niños especiales, ni con ningún tipo de niño. Esta condena de hoy yo creo que marca un precedente a una persona que quiera ejercer la medicina sin tener calidad, sin tener los títulos. Según la fiscalía, Elizabeth Silverio se presentaba como la doctora del centro, evaluaba, diagnosticaba y establecía un plan terapéutico a personas del espectro autista, asegura el órgano investigador que utilizaba un sello gomígrafo y realizaba y ejercía la práctica médica de forma ilegal. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 12 de noviembre. En 20 días la defensa de Silverio acudirá ante la Corte de Apelación. Informó además que de ser necesario acudirá ante la Suprema Corte de Justicia. Aris Beltré, Noticias S.N. Seguimos en justicia. El segundo tribunal colegiado del distrito escuchó este lunes las declaraciones de otros dos testigos del Ministerio Público en el juicio de fondo contra Alexis Medina y otros implicados en la operación antipulpo. Rosanna Ramírez Paulino y Marlin Elizabeth Ledesma Vásquez revelaron supuestas irregularidades en los procesos de compra que realizaba la OISOE para suplir a los hospitales durante la gestión del expresidente Danilo Medina. En el juicio la Fiscalía tiene previsto presentar 168 testigos. ¡Gracias!